Nido Fresita. Tenemos 29 años trabajando en Miraflores, al servicio de niños en la etapa inicial. Somos el único nido con el servicio de cámaras y video para que los papis los vean mientras trabajan, con la metodología española del proyecto Optimist. Nuestra psicóloga nos apoya todo el año escolar y en la escuela para padres. Horario de nido hasta el mediodía y la guardería hasta las 6 y media pm. Nido Fresita.